A ver, Pablito, ¿qué quieres que te traiga Santa Joy por Navidad? Pues quiero sanidad y educación pública, reestructuración de la deuda, eliminar las puertas giratorias y una democracia auténtica y transparente. Mira, niño, para pedir mierdas a los Reyes Magos, y como te pongas tonto te mando a Venezuela. ¡Bien!